Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Para los que aún no me conocen, yo soy Miguel Ángel Guerrero, y en esta ocasión les traigo un video tutorial que muchos suscriptores me lo vienen pidiendo desde hace tiempo. Hace 3 o 4 meses, creo, hice un video sobre cómo poner canales destacados o canales amigos en YouTube. Para los que todavía no sepan cómo hacer eso, aquí les dejo el video para que lo vean. Ok, a muchas personas les fue muy útil ese video, pero me pidieron y me siguen pidiendo que haga otro sobre cómo poner o agregar más canales, o sea, varias secciones de canales, por ejemplo, mis youtubers favoritos, mi familia, qué sé yo, a ver, mis canales de música preferidos, en fin. Bueno, comencemos. Primero que nada, quiero pedirles que se queden hasta el final, porque, como siempre, voy a ir explicando cosas muy importantes a lo largo del video. Ok, estamos en la página principal de YouTube, damos clic en nuestra foto de perfil, y luego en tu canal. Como pueden ver aquí, yo ya tengo mis canales destacados. Supongo que ustedes también tienen los suyos. Lo que vamos a hacer ahora es agregar más secciones de canales. Como les dije anteriormente, mis youtubers favoritos, mi familia, mis ex, qué sé yo, lo que se nos ocurra. Bueno, para ello, hacemos clic en personalizar canal. Sí o sí, debemos estar en la página principal de nuestro canal. Por favor, asegúrense de estar en la página principal. Lo primero que haremos es, en esta lista de la izquierda, dar clic con el botón derecho del mouse en suscripciones, y luego en abrir enlace en una pestaña nueva. Clic en administrar. Bueno, aquí ya tenemos nuestra lista de canales, o sea, los canales a los que estamos suscritos, que como pueden ver, están en orden alfabético. Volvemos a la otra pestaña. Antes de continuar, quiero decirles algo. En el anterior video, les dije que pronto iba a subir videos, explicando cómo hice yo para superar los mil suscriptores, las cuatro mil horas de reproducción, y monetizar mi canal. Bueno, esos videos deberán esperar un poco, porque todavía tengo otros videos pendientes por subir. Pero aquí ya les estoy dando un adelanto. Voy a cometer un gravísimo error en este video. Error que ustedes, obviamente, no deben cometer. A la primera persona que me diga cuál fue ese gravísimo error que yo cometí, la pongo como canal destacado. Ahí solita, separada de los otros canales. ¿Ok? A ver si se dan cuenta cuál es ese error que yo estoy cometiendo. Bueno, sigamos. Buscamos la opción agregar una sección. Aquí está. Damos clic. En diseño, podemos elegir fila horizontal o lista vertical. Yo la voy a dejar en horizontal. En contenido, como podemos ver, aquí dice canales. Pulsamos en agrupación personalizada. Ahora damos clic en agregar canales. Aquí. Le ponemos un título a la sección. Por ejemplo, los mejores canales. Y empezamos a agregar los canales. Aquí nos dice, ingresa el nombre de usuario o la URL del canal. Nos vamos a la lista de canales que habíamos abierto. Buscamos los canales. Yo lo voy a hacer con dos. Nos situamos sobre el nombre. Damos clic con el botón derecho del mouse. Y luego en copiar dirección de enlace. Bueno, como se habrán dado cuenta, yo soy hincha de boca. Por favor, les pido a los hinchas de River que no se enojen, que no me tengan bronca. Recuerden que no somos enemigos, sino rivales. Ok, ahora volvemos a la otra pestaña. Nos situamos aquí. Clic derecho. Pegar. Pulsamos en agregar. Aquí podemos ver que ya se agregó el canal. Hacemos lo mismo con otro canal. Volvemos a la lista de canales. Buscamos otro canal. Yo lo voy a hacer también con este. Clic derecho. Copiar dirección de enlace. Vuelvo a la otra pestaña. Clic derecho aquí. Pegar. Agregar. Y ahí está. Bueno, esto podemos hacerlo con los canales que queramos. Yo solamente lo voy a hacer con estos dos. Solo es a modo de ejemplo. Si quiero también puedo cambiarle el orden. Pulsamos en listo. Otra vez en listo. Si queremos agregar más secciones de canales, hacemos exactamente lo mismo. Agregar una sección. En contenido elegimos agrupación personalizada. Damos clic en agregar canales. Entonces, ponemos el título que queramos. Buscamos el canal. Copiamos la URL. La pegamos aquí. Bueno. Ustedes ya vieron como lo hice yo hace un momento. Se hace exactamente igual. Ah, también podemos dar clic aquí para mover la sección más arriba. Fíjense. O clic aquí para agregar más canales a la sección. O eliminar canales. O también podemos eliminar la sección. Para ello haremos clic en el botecito este de residuos, de basura, no sé qué es. Bueno, residuos o basura creo que es lo mismo, no sé. Bueno. ¿Qué seguía? A ver. Ah, sí. Ahora vamos a comprobar. Vamos a comprobar que se haya agregado esta sección. Volvemos a la página principal de nuestro canal. A la primera. Alalalala. Alalalala. Me estoy trabando mucho. Esperen que voy a tomar un poco de agua. Ah. Bueno, nos vamos a canales. Y ahí están. En el caso de que a ustedes todavía no les aparezcan, recargan la página hasta que se muestren. A veces suele tardar un poco. Espero que les haya sido útil el video. Por favor, compartanlo. No olviden dejarme su like. Díganme en los comentarios si pudieron hacer todo lo que se explicó. O si le quedaron dudas. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.